¿Qué onda banda? El día de hoy les traigo un video muy, muy, muy especial y es del Billion Wonderland que se vivió hace unas semanas la verdad estuvo muy bueno este gran festival con grandes exponentes de la música electrónica y bueno, mejor vamos a ver esto para que siga hablando, vamos a ver esto que estuvo muy bueno ¡Yeah! ¿Qué onda banda? El día de hoy les tengo un video muy especial ahorita vamos rumbo al festival Billion Wonderland este, estamos cerca de 36 grados y esperemos que esté bueno este festival la verdad ahorita ya venimos preparados y bien protegidos con los sneakers, con CritProtek así que chequen este video, no se lo vayan a perder que va a estar muy bueno porque no se lo peor ¡Yeah! y como siempre con un buen par de sneakers y bien protegidos con CritProtek vamos a ver como acaban después de este festival y como se lo mueve esa muchachita el ritmo que la debilita ella tiene nalga y tetita nalga y tetita relationships sonicity sonicity son으면 sonlessly sea son son dan Y venga si ambiente a Busteray de la raza que está aquí enfrente ¡Vamos! que comas en culo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!